Vida de Santos Queridos hermanos y hermanas, que el amor y la paz de Dios reine en sus vidas y en cada uno de sus hogares. Hoy, 13 de diciembre, la Iglesia nos presenta como modelo de santidad a Santa Lucía, Virgen y Marta. Lucía significa la que lleva luz, cuya vida estuvo ilustrada con la doble corona de la virginidad y el martirio. Nació en Italia, en una familia cristiana, quedando huérfana a temprana edad. Desde muy niña hizo a Dios el voto de permanecer siempre pura y virgen, pero cuando llegó a la juventud, quiso su madre casarla con un joven pagano sin consultarla. Su madre cayó enferma e hicieron una peregrinación al sepulcro de Santa Águeda, logrando el milagro. De regreso a su ciudad, comenzaron a repartir todos sus bienes con los más necesitados. Lo que la delató como cristiana y también el joven que se casaría con ella, la denunció, ya que profesar la fe cristiana estaba totalmente prohibido en esos tiempos de persecución. Fue encarcelada y presentada ante el juez. Confesó sin rodeo su fe en Cristo y las amenazas no sirvieron de nada. Fue condenada a ser llevada a una casa de prostitución, contestando a Lucía que cuando el alma no consiente la profanación del cuerpo, no afecta a la persona. Cuando la querían llevar, no lograron moverla del sitio. La martirizaron cruelmente y entregó su alma al Señor el 13 de diciembre del año 303. Queridos hermanos y hermanas, ojalá que ejemplo de Santa Lucía, no tengamos miedo de dar testimonio de Cristo en este mundo envuelto muchas veces en el relativismo moral. Y recuerda que como Santa Lucía, tú también estás llamado a la santidad. Que Dios te bendiga, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vida de Santos